Se inició cuando yo tenía ocho años. Últimamente todo ha empezado otra vez. ¡Hola! ¿Es lo que creo que es? ¿Cuánto te ha costado? Voy a grabar para ver lo que pasa. Espero que cuando lo pillemos con la cámara descubramos qué sucede. Y entonces, actuaremos en consecuencia. ¿Me haces un striptease? No, hay mucho menos grabado. ¿Por qué no te quitas esas zapatillas? A ver, ¿conoces algún truco para hacer eso? Sea lo que sea, ya está aquí. Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre. O si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta. ¿Has oído eso? ¿Hay alguien ahí? Por favor, no vayas. ¿Quién hay? ¡Da la cara! ¿Hay algo aquí? Le noto la respiración. ¡Espera, espera, espera! ¡Cariño, por favor! ¿A dónde has ido? Tranquila, estoy aquí, cielo. Estoy aquí. ¡Cállate! 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 Paranormal Activity 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 Paranormal Activity